y muy buenas gente bueno aquí goku69 y aquí estamos de vuelta en mi canal estamos con shamer mi colega mi colega se me saluda nada no saluda saluda y hola hay pvp no hay pvp ay sí sí que hay perdón perdón estamos aquí en un servidor no os voy a decir cuál directamente no me interesa servidor sólo para esa mí para mí para hacer un survival y bueno vamos a ir empezando él tenía esta casita me pasó el server y vamos a ir empezando qué quieres hacer sammy a ver no tengo skin vale ya lo sabéis que no tengo skin no tengo el launcher puesto dime sammy qué hacemos podemos empezar mintando y consiguiendo o sea a ver hay trabajos aquí no no pero podemos hacer como todas partes y plata a ver money 3.000 de money sí que tiene que haber trabajos no viste tiene que haber trabajos a verte barra no no hay coin minero vale no entiende el comando dice bueno vamos a hacer minas decíamos pues podemos 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 empezar como todo como no siempre empiezan un servidor o sea directamente coger la madera o se te entrecorta un poco colega no te oí nada a ver gente darme un segundillo porque voy a ver creo que me está fallando el sky porque no igual sammy no si esto está bien sammy quítate el de no molestar tío que es por eso más que nada a ver estás minando vale dónde estás madre parece estar tan mudo tío te lo juro bueno gente sammy tú me oyes bien no me maté primera muerte minuto no sé qué minuto es luego lo miraré a ver dime aaron cállate te mando un tp espera 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 no tengo que mandarte pero primero tengo que entrar en el survival pido disculpas aquí aaron me la está liando un poco voy a coger el kit otra vez no me lo da ya no me da el kit nada ya no puedo le voy a mandar tp a sammy ahí está cogiste mis cosas nin vale ponía aquí vale ya las cojo tengo algo de lag voy a quitar el marcador tengo war points eh por si no lo sabes borrar si vale ahora ya se me quito bastante el lag sammy no lo oigo vale me oyes no sé si me oye o si no me oye pero bueno voy a ir poniendo todo esto por aquí los filetes los filetes la espada se sienten por ahí los zombies muy muy alto voy a ver en un momentillo opciones sonido donde está sonido sonido lo tengo al 100% a ver volumen general vale al 23 vale gente ahora se me va a ver mejor sammy eh no me habla no me habla no sé que ha pasado con el sky darme un segundillo voy a parar llamada y volver a hacerla a ver eh volviendo a llamar a sammy volver al juego donde está vale el de esta isla voy a coger un poco de esta tela de araña se le lagueo el esquipe vale 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 se le lagueo el esquipe a sammy ah maldito arquero me va a hundir pero bueno seguimos con el aquí aunque penséis que no pero sigue sammy aquí sigue sigue sammy aquí sigue sammy aquí goku es un piedra no goku ha muerto goku ha muerto si eh muerto gente eh vuelto a morir aaron disculpen por la voz pero es que si no el niño no se calla he vuelto a morir segunda vez esto va a ser la pillada la de la moto volver al juego esto va a ser la pillada brutal no me deja aún pillar eso pues voy a mandar el tp a sammy a ver si me acepta el tp se le se le se le se le se le se le skype me dijo uff que chungo que chungo donde me metió no no otra vez madre mía volvemos a pillar vale no fue el lag si volvi a pillar Tres veces Tres pilladas monumentales En cuestión de nada La cuestión es que me da igual pillar Yo quiero llegar A ver A ver No me voy a mover mucho Porque este elemento Que está aquí A ver si ahora le va a descansar Voy a pausar un momento Darme un segundillo A ver si ahora le va O no le va Vale, ya estoy aquí otra vez No tengo nada No Ahora, vale, vale Te iba a escribir No tengo nada Me morí tres, cuatro veces Vale, vale Dale escaña Destrózaselo Yo no tengo pico No tengo nada, eh Voy a quitar mientras El warpoint Vale, bien, bien Voy a ver si me deja quitar el warpoint Aquí Eliminar Borrar Ya está Vale Tienes pico Vale No me lo dio No me lo dio Lo cogiste tú otra vez Haremos un corte En esto que se nos Que he muerto O no Me lo volviste a coger Tío, tiralo más lejos Apunta para arriba Para tirarlo Para mí Ahí Vale Voy a darles caña Bueno, van a matar aquí Lo que salga Y si me tiro ahí ¿Qué pasa? Muero, ¿no? Muchas, muchas, ¿no? Venga, yo también voy Venga, venga ¿Cuántas arañas hay? ¿Cuántas arañas hay? ¿Cuántas arañas hay? No sé cuántas te has cargado tú Pero yo voy poco a poco Eh, un zombie, un zombie Un mini zombie Dale, dale, dale Te cubrí la espalda Te cubrí la espalda Dale con el H Y quita las telas de araña Con la espalda Y quita las telas de araña Vale, quítame las mías Porfa Bueno, gente Después de una espectacular pillada Que tuve ahí Voy a quitar esto con el hacha Que me está molestando Voy a coger un poco de madera Esta mina Eh, mira debajo Más mina, eh Va, te explotó el creeper, eh Vale Vale, vale, vale No hay problema No hay problema Eh, vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Qué quieres hacer? Vamos para adelante ¿Dónde? No, detrás mío ya no, chaval Eh, nombre de la serie ¿Qué te apetece ponerle a la serie? Pues yo te voy a colocar Series survival Series survival, vale Series survival Xame y Goku Mismo, ¿no? O Goku y Xame Como a... Cuando la pongamos en tu canal Va a ser Xame y Goku Y cuando sean el mío Goku y Xame Y ya está, ¿no? Ajá Vale, cuidado que no te pegue, eh La putada es el PVP, tío Que hay mucho PVP aquí Eh... A ver, vamos a ir informando Tienda No sabemos si hay, ¿verdad? Protección Protección No hay Hay money Vale O sea, viendo money Tiene que haber tienda, tío O sea, que no sepamos El comando es diferente Porque yo ya intenté Guard tienda y no va Shop Store También es tienda Vale Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Creeper, creeper, creeper Creeper Oh, oh Me van a reventar Me revientan Pum, el creeper se cargó la araña Bien, 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 bien Bien, bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi Fuera, araña ¡Ah! Madre mía Me acabas de suicidar, tío Nada, nada No pasa nada Vuelvo Eh, survival Menos mal que no tengo nada importante A ver Me dejará coger ya el cheque No, el cofre este En 387 minutos Chaval Voy Ya, 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 ya Ya, tranqui No tengo ¿Eh? Vale Lo pillé Vamos Entra Oh, oh, oh Araña Mala Vete pa' tu casa No, 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 no Lag Me tiró abajo el lag Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me hunden Me hunden Me diste tú, tío Me has vuelto a matar, Shame Dos veces Dos veces Vamos a casa mejor, Nin ¿Qué es esto? Pollo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy A ver, no me vuelvas a pegar, tío Vale, estamos en casa No, 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 no No te voy a matar Da igual, Nin ¿Qué más da? Que pues sin querer Eh, voy a establecer el home, eh Barra Set Home Era, ¿no? Ya lo hice, claro Mal No te pega, no Set Home Vale Hogar establecido Ya tengo el hogar establecido, gente Eh Espérate Nin Vamos A ver Tienes Cultivos no hay, ¿no? Vale Tenemos aquí Una pizia muy gorda Por aquí A ver Pero trigo no tienes aún Bueno, no tenemos Después de mis Diez repentinas muertes Diez re... Sí, por lo menos He muerto diez veces ya Te cubro Ah, me metió Me metiste tú, chaval Ten cuidado No me pegues Siempre me estás pegando, tío A ver Eh... Espera T Barra Help No Espera No hay No sé Voy a ver No tienes permiso para ejecutar este comando O sea, no hay comando ayuda directamente Vamos a ver Voy a quitar otra vez el Warpoint Que este hombre me volvió a matar A ver Y voy a ir haciendo unas cosillas que necesitamos A ver Lo primero Necesito madera Un pico de madera, tío ¿Qué tienes en el cofre? Bueno, ahora voy a oler lo que tienes por ahí A ver No sé lo que llevaremos grabando Pero bueno Igual hago unos pequeños cortes No, no sé No, no voy a hacer cortes No me mola hacer cortes en los vídeos Hay veces que sí Que no me queda más que hacerlos Pero... Mira, vas dejando el hilo Vas dejando los ojos de araña, tío Vas dejándolo todo Y yo voy a ir a hacerle un kill a un creeper ¿Dónde estaba? Si lo vi ahora aquí ¿En qué? ¿Qué es eso? No sé de qué Pero ¿retos como qué? A ver Explícame esos retos Voy por el creeper No sé cómo va eso, tío Te cuenta que soy nuevo aún No, pero... Nunca he visto a nadie ¿A alguien como a quién? No, tío Yo esa gente no la veo Como mucho puedo ver Cuando meto algún mod y... ¡Aaron! También quiere hablar a Aarón en los vídeos Lo siento mucho Pero es así He visto, yo qué sé Cuando meto algún mod Y sé que algún youtuber Como el Vegetta Algo nuestro lo usa Y sabe usarlo Si veo los vídeos para aprender Pero no veo sus vídeos Porque me guste, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como te digo, ¿no? No, sí, sí, claro Que yo ya no soy niño, ¿viste? No, no, pero... Bueno, algún vídeo sí veo, tío Porque siempre algún mod Yo no lo uso usar Y... Y me van a hundir los zombies, tío Me hunden, me hunden Por tu culpa Por estar hablando contigo No, es broma, ¿eh? Y si no los usar Pues veo vídeos Pero si no, no Ver vídeos por ahí Así sin más Bueno, cuando me aburro Igual algunos sí veo Ya no sé dónde está la casa, tío A ver Dime A ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué se trata? Sí, tú Digamos, se les da útil Para... Gente... A ver, hay gente No sé cómo se llama Esa enfermedad Digamos que... Sí Ellos en cualquier momento Sienten una cosa Como un calámbar Ah, sí, va Sí, entiendo Sí, pero explícame Los retos ¿Cómo van a ver? Sí, bueno Entonces, para eso Se trata de Usted coge un balde Sí Y se lo tira encima Para usted sentir Mientras graba Para usted sentir Que se suelte Ah, sí, sí Ya Cosas Es algo he oído Que hacen Como Yo qué sé También hay otra movida Con globos de agua Tú estás jugando Por ejemplo Yo oí un colega Sí Por ejemplo Yo oí Rubén mismo Que está aquí conmigo Que es con el que suelo grabar Que es un colega de aquí Que la gente ya sabe quién es Más o menos Eh, pues Yo qué sé Lo de retos express Que me dijo un día Perdón, eso son bobagas De un juego De ver lo que hacía con un quad Con GTA mismo O cualquier movida así Pues Hacer un reto Ya sé cómo me dices Por ejemplo Con globos de agua Yo estoy jugando a counter Por decir Por cada muerte mía Un globazo en la cabeza O algo así ¿Entiendes? Sí Ya sé Te entendí más o menos Ya Tío, estoy sin vida Vale, estás aquí Eh, ¿qué hacemos? Acaba de morir ¿Moriste? Ah, voy a poner que madera Tengo yo Toma Toma tres Toma tres de madera A ver, voy a quitar Ahí Que no se vea El two many items Tío Que en verdad No es el two many items Gente Que lo sepáis Es el de los crafteos Yo pulso R Y me dice El crafteo Del dispensador De lo que yo tenga Bueno, más los mods Que hay aquí ¿Por qué me salen? ¿Eh? Cuando yo gano Reto Sí Sí Eh, lo voy a retar también ¿A mí? Sí También, solamente En mi video En lo que yo hago Y se hace lo que yo Ah, vale, bueno Si me retas Pues tendré que aceptar El reto, ¿eh? No hay otra A ver, que mira A ver qué te parece Esto que estoy haciendo aquí Donde la casa A ver Ay, me quedé sin madera Eh, a ver Qué te parece Vamos a ir Agrandando un poco El terreno Sí, pero bueno Yo estoy agrandando Un poco el puente ¿Sabes? La entrada La estoy poniendo Algo más Más cool No sé De lo que yo En la casa era así Porque no tenía Vale, que Pero no, la casa Eh, oíste Vamos a hacer una cosa Eh, vamos a hacer En este episodio Que va a ser el primer episodio De Survival Goku y Shame Y si es en su canal Shame y Goku Vale Eh, yo me cambio el nombre En Minecraft Soy Goku69HRA Que son mis iniciales Porque las barras bajas Ya me cansé de ponerlas La verdad Por si veis que graba Shame Y no es Goku69 y 7 barras bajas Es HRA Igual cambio el nombre de mi canal No lo sé Lo estoy pensando ¿Tú qué me dices, Shame? Eh, sí Es buena idea Son mis iniciales, tío El HRA Más que nada A ver, voy a hacer una cosa aquí, Shame A ver qué te parece Voy a coger esto Hacer así Voy a hacer todo palos Vale Mi canal también tiene guiones bajos No, yo lo quité al final Los guiones bajos Los voy a quitar del canal Me parece Tres Voy a hacer Unas cuantas escaleras Quince escalerillas Y a ver qué le parece a Shame Eh, aquí dentro Donde está cama Donde me mandaste a dormir ¿Tienes picos, Shame? No Yo Yo tampoco Necesito un pico, Nin Eh Graba Madera No, yo no tengo nada Espera, voy a coger aquí un poco de De tablas Y bajo un pico de madera Y no pasa nada A ver Voy a hacer un piquillo por aquí Vaya, la estoy liando Siempre la lío con los crafters, tío Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Bueno, y vamos adentro Y voy a hacer una cosa, Shame Diga Son quince Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Estas dos que me van a quedar en la mano Las voy a dejar Venimos fuera Mala potra tengo siempre con esto Siempre me pasa igual con las escaleras A ver, voy a ver si puedo poner la última La de abajo Ahí está No Jope Pues buena gente Aquí la lío con la escalera un poco Voy a ir Subiendo A medida que pongo escalera Shame, ven a casa Eh, ya oí Estoy necesito No Vale Perfectito Eh, necesitamos ahora Eh, vi hierro por aquí ¿Tienes algo de iron? ¿A que no habías encontrado iron aún? Eh, tenía veintitrés Pero por ahí Pero moriste Vale, pues aquí hay iron Y hay carbón Donde acabo de bajar ¿Viste el iron? ¿Tienes pico de piedra? No, ya lo he puesto Hace uno, nin Vamos a abrir un poco aquí espacio Para poder caminar Necesitamos carbón Para hacer antorchas Iluminar Vamos a hacer aquí abajo Eh, ¿qué podemos hacer aquí abajo? El carbón no va con el pico, no Sí, sí va, vale Con el de madera Vale Carbón lo puedo coger con el de madera Tengo para hacer cuatro antorchitas Que las voy a poner ya mismo Tengo aquí tres palos Tengo dieciséis, baje Espera, que la puse mal Ahí no va A ver, toma ¿Cuántos tres? Toma más No sé cuántos fueron Todos, creo Vale, voy a ir picando un poco más esta piedra Aquí va a poner otra antorchita ¿Le hago un pico? Sí, hazme un pico Vale, vamos por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ya sé gente que minear y hacer huecos y demás es muy pesado Pero bueno Cuando empiezas una serie así es lo que toca hacer Porque empecé con un kit y lo perdí Directamente No, pero te lo puedo volver a hacer Sí, en trescientos veintiocho minutos Vale, me entendiste, ¿no? En unas cuantas horas puedo volver a coger el kit Eh, pues Same ¿Qué te parece? Eh, paro yo de grabar ¿Y grabas tú? Y hacemos Subimos Hacemos, a ver Eh, vale Vamos a hacer Puedes pedir Y te explico ¿Vale? Para que no No se enteren de lo que vamos a hacer Queremos hacer una sorpresa Eh, no A ver, Same Sube aquí arriba Estoy aquí esperando a Same No tengo skin Porque tengo el launcher de ElectroMods Ahora mismo Cortaré Eh El vídeo Despedimos Igual cambio el launcher No lo sé Porque bueno Si vas a grabar tú No lo cambio Lo cambio después Para el siguiente En mi siguiente La siguiente vez que grabe Ya veréis mi skin directamente Y a ver Pues mira para aquí, Same Para aquí, para aquí Ah, da vuelta Pues aquí con Same Que me acabo de tirar una rosa Despedimos el vídeo Y bueno gente Se cuidan mucho Un besazo Y chao, chao Despide Same Diles adiós Adiós